Se viralizó un fragmento del tema de la artista que luce como una indirecta para Camila Oms. Tiniesto es el nada en las aguas del enamoramiento absoluto con Rodrigo de Paul, en una historia que se roba las miradas del mundo, y que incluye situaciones intrincadas por la separación del futbolista con Camila Oms. En ese contexto, brotó a la luz una canción nueva de la artista que se presume dispone de una filosa indirecta a la ex de su novio. La afamada cantante y el mediocampista se enrolaron en unas vacaciones románticas, muy intimistas, en las que recorrieron paraísos como Miami e Ibiza. Un periodo para afianzar la pareja, mientras en Argentina la rubia inició el reclamo legal por la división de bienes, la manutención de los dos hijos y una compensación millonaria. Inmersa en este contexto, Tinny grabó un tema junto a dos geniales figuras internacionales como Becky G y Anita, al que titularon La Loto. Una pieza musical que pronto se publicará en todas las plataformas digitales, pero de la que ya se conoció un adelanto. En realidad se trata de un fragmento que circula en las redes sociales, de varios segundos de la canción. Lo llamativo se centra en la letra de ese pedazo, que muchas voces interpretaron podría dirigirse a Camila Oms, en una especie de ironía picante. En esas imágenes que germinaron desde las profundidades de la web, y que nadie comprende cómo se le escapó a las artistas, se percibe un discurso peculiar. Estamos hablando de voltaje. Hoy estamos sudando todo el maquillaje. Me tenes volando alto sin pasaje, la que está contigo no quiere que baje, canta esto es él. En otra frase de esta filtración, la ex de Sebastián ya traentona, pero baby ni con cinco amigas, mira lo que traje. Esta parece nuestra pasarela, pasa una pasan dos. Un mensaje particular, que se podría entrelazar como una crítica encubierta a Oms. Gracias. 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 Gracias.